¿Qué tal? ¿Qué tal amigos de Cancún Channel, de contacto policiaco, de testimonios y de la revista Transición? Hoy estamos en un lugar emblemático de Cancún. Usted se preguntará por qué. El mes de abril es el mes de la fundación de Cancún. El 20 de abril se celebra 52 años de haberse creado o iniciado los trabajos para Cancún, Quintana Roo. En el fondo se ve una réplica de lo que fue el primer aeropuerto de Cancún, que fue hecho por una persona que se dedicaba al chicle en 1946. Bienvenidos a nuestro programa con Martín Vázquez de la revista Contacto Policiaco. Hola amigo, muy buenos días. Efectivamente nos encontramos en este lugar. Quienes vivimos en Cancún por más de 30 años sabemos de lo que estás hablando, ¿verdad? La primera torre del aeropuerto que aquí se hizo, aquí se manejaban todos, se controlaban todas las llegadas y las salidas de los aviones. Qué bueno, la verdad es muy importante recordar esos aniversarios que se han vivido en Cancún, cómo se fundó Cancún. También cuentan mucho la llegada de las personas del norte que hoy viven en Bonfil. Pero eso lo vamos a platicar más adelante, Pedro no, de la revista Testimonios. Buenos días, efectivamente, miren, pues no es casualidad, ¿no? No es casualidad que tenemos en esta área, en esta glorieta, que muy emblemática, sobre todo para los quintanarroenses, para los cancúnenses que tienen años, los pioneros, ¿no? Como por un buen, claramente, las hacemos llamar los pioneros que iniciaron, lo que viven siendo, es un gran proyecto, que es un éxito hasta la fecha. Tenemos aquí, en la parte de atrás, lo que viven siendo, lo que fue el faro, ¿no? Una réplica de la torre. La torre del control. El control contaba aquí, nuestro compañero, que lo que viene siendo, lo que es el aeropuerto, era toda esa avenida Cabá, que ahora es una avenida, ¿no? Y antes era una vía de aeropuerto. Entonces, aquí, pues, para recordar, años 52 años. 52 años en Cancún. Enrique Rial, de la revista Transición. Buenos días. Sí, la Cabá fue la primer pista del aeropuerto que había improvisada, el primer faro de madera, en aquellos inicios de Cancún. Recordemos que la provincia de Yucatán era una zona chiclera. Entonces, fue creada la pista para que aterrizaran avionetas y se llevaran el chicle hacia los Estados Unidos y a Europa. Luego fue abandonada y crecieron las hierbas. Cuando se crea Cancún, el Banco de México dice, ¿dónde vamos a aterrizar las avionetas que venían en aquel entonces? Y reabrieron el camino para que aterrizaran las primeras avionetas del Banco de México. En los primeros años, Cancún fue 70. En el 75 es cuando inauguran el primer aeropuerto de Cancún, que se ha convertido en el segundo aeropuerto más importante de México. Pues vamos a empezar con elecciones 2022. Ayer estuvieron en seco al doctor José Luis Pech por esa forma tan abrupta de hacer las cosas. ¿Cuál es tu opinión, Martín? Efectivamente, estimado Masté, se dio la orden por parte del INE, que baje inmediatamente el spot donde atenta contra la candidata del partido de la coalición, Morena, PT, Verde y lo que es Fuerza por México. Se da la orden que baje en ese spot. Más sin embargo, yo estuve checando hasta altas horas de la noche y aún 11 de la noche todavía. Digo, altas horas que a las 12 ya se cierran los programas de televisión y aún continuaba ese spot. Quizá no se le han notificado al señor, pero de que lo tiene que hacer, lo tiene que hacer. Pero él, en una reacción en su Twitter, dice que le están coartando su derecho de la libertad de expresión. ¿Será cierto? La libertad de expresión tiene límites. Por supuesto. La libertad de expresión no es para agredir, es para enseñar la libertad de expresión. Es para que la ciudadanía tenga derecho de estar bien informada, no mal informada. Este señor, la verdad, yo veo hasta en su rostro que hay odio, hay coraje. Hay molestia. No, no, no sé, la verdad. Se ve en su rostro de una persona que como amargada. Amargada con él, amargada con la vida. Pero nosotros no podemos estar amargado. Ojalá y no me vaya a demandar, porque estoy yo hablando de esta situación. Pero eso es lo que yo veo. Eso es lo que yo siento. Pedro, ¿qué opinas? Bueno, efectivamente, pues eso ya se venía a venir. Si nos vamos en el tema legal, ya se venía a venir. Pues una cosa, como digamos, es tener y hacer uso de las armas de la libertad de expresión. Y otra cosa es abusar de ella, cayendo en la calumnia, cayendo en la difamación. Es lo que, pues aquí no es penal, no, Gitarro, pues es más abierto, no se penaliza. Pero de todos modos, fuera, lo que es el INE, es una institución federal, pues se mete esta denuncia y pues ellos consideran que sí existe una difamación y deciden entonces decirle al doctor pues que ya no caigan en esas palabras que no tienen sustento, no tienen una base. ¿Por qué acusas sin pruebas? Para decir que ya que tú eres este, bueno, no tienes las bases, es eso. Primero, como una medida preventiva, ¿sabes qué? Bájate en los spots, comprueban a que sí es cierto y lo puedes asumir. No es que te estén coartando tu libertad de expresión, simplemente dice claramente el INE una medida preventiva para que tú demuestres primero que efectivamente es lo que tú estás señalando lo está cometido en la persona. Mientras tanto, le bajan sus spots, que son difamatorios, hasta que no compruebe lo contrario. Y pareciera una burla, Enrique Leal, que anoche manda su boletín el doctor Pech hablando de su suceso y al final te dice, aquí el link del video que no quieren que veas. Ah, exactamente. Lo que pasa es que te das cuenta de la desesperación del doctor Pech. No levanta. A ver que no levanta su campaña. Entonces entra el juego de la guerra sucia para jalar votos, pero entre más guerra sucia haya más favorecen a la otra candidata, a la candidata puntera que es Mara Lezama, porque le hace más fama. Pero el ataque a género, mujer, a Mara Lezama no se debe permitir y no tiene nada que ver con la libre expresión. Una cosa es la libre expresión y otra cosa es caer a la burgalidad que está cayendo al doctor Pech por ganar votos. ¿Por qué no habla de los temas de su hijo? ¿Te dasgrede la ley, Pedro? Tú eres un abogado y te dasgrede esa ley, ¿no? Sí, definitivamente. Definitivamente hablar y decir la libre expresión es clara y precisa, ¿no? Tú puedes tener el derecho de expresarte libremente. Pero también, exactamente, que no ganes un tercero. Entonces, él agarra, está dañando a... Entonces, no a una institución política, él trata de señalar directamente a una persona. Entonces, esa persona se siente agredida, dice, oye, demuéstramelo. Entonces, ahí caes en ese aspecto cuando dice el INE, no, estás difamando a la persona. Entonces, sí está transmitido en la ley. Y hay danos morales. Y definitivamente, pues, yo considero que el INE se tardó, porque esta denuncia no es nueva, ya se había puesto. Sí, fue el primer video que subió en el primer minuto. Exactamente, incluso antes de que empiecen las campañas, el día 3, ya existía esa controversia con la denuncia, porque ya se tenía conocimiento de ese video. Morena agarra y pone su inconformidad. Y hasta hoy, hasta hoy, 14 días de la campaña, se toma una resolución muy tardada. Y, pues, hay que verlo con una realidad, que el doctor Pech sí estaba cayendo en una difamación, en una enedición, que el INE finalmente toma esa postura. De final de cuentas, podemos decir, es una desesperación por ver que está cayendo y no repunta en las encuestas. Es una forma... Lo mismo está pasando hoy con Laura Fernández. Laura Fernández, en su desesperación por querer ganar simpatía, está transgrediendo la ley. Ayer la denunciaron por Yensino y la edil de Don Pompeo Blanco. Efectivamente. Ah, ¿la presidenta municipal? Sí, platíquenos. Déjame decirte que eso es un acto de desesperación también, porque ya no tiene el voto que debería de tener, o que tuvo en su momento el corporativo, el voto turístico, al cual estaban acostumbrados, que mucha gente llegaron a Puerto Morelos, se registraron, pero viven en Yucatán, y de repente esa gente a la hora de las votaciones venían y rellenaban urnas. Ahora, como ya no puede hacer eso, está buscando otro mecanismo. Saca un video que dice, Marita, Marita, qué mal te ves, me estás destruyendo mis anuncios, mi publicidad. Vaya, pero al decir, Marita, Marita, qué mal te ves, me estás destruyendo, mi pregunta es... Sí, o sea, está acusando, está acusando. Mi pregunta es, ¿ella tiene pruebas para decir que fue Mara? ¿O solamente quiere llamar la atención para que pase como una mártir y diga al electorado, ay, pobrecita, vamos a votar por ella, ¿no? Entonces, si quiere las pruebas, que las presente al INE. Claro. Así de fácil y sencillo. Porque, Enrique, uno podría pensar que igual ella podía bajarse sus mismos especulares y afrontar, ¿no? Mira, podemos recordar los viejos tiempos del PRI. De donde viene el ahora. Donde se hace la famosa guerra sucia, donde ellos mismos se mandaban a hacer el trabajo sucio contra los mismos candidatos para levantar votos. Lo cierto es que, para poner un espectacular, necesitas un permiso de la autoridad. Y hoy en día, Mara no es autoridad, es candidata. Entonces, hay que ver si primero subió sus espectaculares con los permisos correspondientes o quién se los bajó, o si fueron ellos mismos. O puede haber sido la autoridad que no está cumpliendo con los requisitos o no pagaron. Y ¿sabes qué? Estos anuncios no cumplen con los requisitos, hay que bajarlos. Pero es fácil señalar, Pedro, no es fácil señalar, ¿no? Ah, definitivamente, definitivamente. ¿Qué mejor que la que va arriba para tratar de tirarla? Sí, definitivamente, ya hemos visto que ya está muy puntualizado, ¿no? Los dos candidatos que viene siendo Laura que viene siendo Pech están sobre la puntera, ¿no? ¿Y qué es lo que quieren ellos? A ellos ya no les interesa difamar, calumniar. A ellos les interesa a estar con él. A ver cómo la bajamos, pero la bajamos. Así sea por medio de la calumnia, así sea de la difamación, es lo que quieren repuntar. Pero, desgraciadamente, ayer también sacaron una encuesta nuevamente donde dicen en vez de bajar, Mara sigue repuntando. Creo que creció 7 puntos de lo que ya tenía. Estaría como en el 46 o 40. No, hasta más que yo, ¿no? No, 49 por ciento. 46, 45 o algo así. No recuerdo exactamente, pero va ponteando. Va en ascenso y la que está bajando es Laura Fernández. Sí. Y la que está subiendo por allá, paso a pasito, es Leslie Hendrick. Yo creo que está preocupada a manera de chascarrillo que está preocupada Laura, pues que ya no está su chamán, nuestro amigo Balán, que le hacía sus limpias, que pase el descanse. Sí, le hacía sus limpias, este, a la cuernito. Ya no está el grupo consentido, que es nuestro amigo Balán. El gran Balán. Ahora resulta que, estaba comentando todo lo que vea, ya se gastó un kilo de levadura y no sube. Y no sube. Yo creo que le hicieron mal de ojo a su campaña. Le dieron, creo que compró este, ¿cómo se llama esta cosa? el levadura. ¿Toma la levadura? Ya, ya caducada. Porque no, ni con eso levanta. Y por otro tema, como fíjate que, pues, Laura Fernández está denunciada por la presidenta municipal de Otomple Blanco. Está denunciada y por violencia. Violencia de género. Y porque no, efectivamente, porque no demuestra ella, no tiene pruebas por lo que está diciendo y aparte de eso, son acusaciones ya muy personales. hay violencia de género. No me da cuenta que a Isaac Anís le costó la regiduría. ¿Ustedes creen que existe esta posibilidad de que puedan bajar a Laura Fernández? Por el mismo delito denunciaron a Gamero y precisamente Yusemi y unos días antes que iniciaran la campaña, ¡pum! Lo bajan a Gamero. ¿Cuál es la presión de la policía? ¿Es solo una experiencia en eso, no? Exactamente. Pues ya se ve el machote de la denuncia, nada más también el nombre, le quita a este Gamero y le pone... ¡Gamero, Luis Gamero! Laura Fernández. Laura Fernández. Y dice, ya me conoce el caminito, ya conozco la campaña y vámonos. Yo creo que... Pero aquí la verdad Laura Fernández, pues... no sé, que se vaya a hacer una limpia a Veracruz, a Catemaco, porque la verdad está muy duro, pero no creo que le alcanza el tiempo para hacerse una limpia. Esto, para Laura Fernández, si se aplica la ley como debe de ser, si esa denuncia le dan el seguimiento, le dan el seguimiento inmediato, en una semana Laura Fernández ya no es candidato. Incluso ya, desde anoche se empezó a correr rumor de que ya los... en la coalición de Pan PRD que ya estaban checando, estaban analizando de que si existe esa posibilidad que creo que ya les preocupó de ver quién van a poner en vez de Laura. ¿Y ahora quién sería el candidato? Porque dices, como que si la regamos, si la regaste y vamos de una vez a sentarnos y a ver quién sería en vez de Laura, porque sí, existe esa posibilidad de que la puedan bajar. De hecho, en un momento, Chucho Zampano, el día del PRD, dijo públicamente que habían elegido mal. Fíjese, toma chamaco. Entonces, imagínate que la bajen del caballo ahorita, si el PRD está luchando para permanecer su registro, porque recordemos que recientemente perdió en 15 estados su registro por no lograr el 3%. Ese sería el acabose. Sería el acabose para el PRD y para el PAN que cada día que pasa, sus militantes y simpatizantes van siendo menos. Yo creo que Laura Fernández está siendo muy bravucona y eso le puede costar caro tanto a ella como a aquellos partidos que le están... Pero ahora sí va en serio. Ahora sí va en serio. Pero la denuncia en su contra. No vemos una campaña de propuestas, no vemos una campaña que le digan al ciudadano cómo quieren gobernar, vemos una campaña que repiten lo mismo y lo mismo y lo mismo y la difamación y todo. Y una campaña de guerra sucia. En vez de que hagan su trabajo, en vez de que entran de convencer al ciudadano y le digan al ciudadano yo te voy a ayudar, te voy a gobernar así. Porque tomamos en cuenta que ellos son empleados del pueblo, no son los mandamás. Se deben al pueblo. Se deben al pueblo. Pero en cambio se han metido en una guerra sucia que les va a costar mucho. Sí. Y los de abajo pueden ir subiendo. Así es. Los que iban en último lugar pueden ir al segundo lugar. Ahí sí viene su estadista de pecho que puede quedar en segundo lugar. Pero a ver, ¿qué pasa con pecho? No, con todo esto lo dudo. Y ahí no bien callado, ahí no bien callado. Ni bardo mena. Ah, delgado. No, que alegrito. Dijimos, hay tres candidatos que no están haciendo guerra sucia. Están dedicados a los suyos Están a los suyos y están avanzando. Yo tengo muchos amigos y me mandan información sobre cómo están trabajando los candidatos allá. Los dos que están más solitos allá porque está más acá, Leyli, está más acá en Cancún que en el sur. Pero, lo que es ni bardo mena está avanzando, no se mete, está manejando las propuestas, le preocupa la salud, le preocupa el acercamiento. Él dice que le va a dar trabajo a puros quintanarruenses. Y por el otro lado, Mara Lezama de Morena, pues va avanzando, va avanzando y cada día más políticos se van sumando, van renunciando de los partidos y se van sumando a su campaña porque están viendo que no se está enfrascando en pleitos baratos en esta campaña. Y así debería ser. Todos deben de ser así. Un último comentario, mi estimado Lial. Pues ahorita nada más que se hagan más propuestas por parte de los candidatos y nos digan realmente cómo quieren gobernar el Estado. Y pues vamos a esperar cómo van los candidatos a diputados que el día 18 arrancan ya sus campañas y ayer a muchos ya les entregaron las constancias de la candidatura. Me parece que el sábado podemos platicar un poco de los candidatos a diputados que hay uno allá que causó revuelo, José Rebollo León, que pese a que fue denunciado y pese a que además dijo que lo bajaría. Nos dijo y mandó un boletín donde ya no pertenecían más. Sin embargo, ayer le entregamos su constancia. Es un tema para platicar el próximo sábado. Es una burla al pueblo. Es una burla al pueblo. Pedro, un último comentario. Sí, efectivamente, pues estamos viendo que esto ya pues aumenta ya más la presión, la tensión entre los aspirantes a la gubernatura. Vemos que Laura ya tiene por qué preocuparse, Pech también tiene por qué preocuparse porque esas campañas que están realizando, la guerra sucia, pues no les ha funcionado. El pueblo actualmente ya no lo engañas. El pueblo ya tiene decisión de votar. No la mayoría, pero sí hay un buen grupo que ya toma decisiones propias y sabe elegir por quién va a votar y por qué lo va a hacer. Exactamente. Martín Vázquez. Efectivamente, Laura Fernández cada día va en picada, va en picada mortal. Ella misma cavó su tumba, ella misma provocó lo que hoy hay, no tiene asesores, sus jefes de prensa quién sabe dónde andan, no mandan boletines. Ah, tienen grupos preferidos que piensan que con esos grupitos ya son poderosos. Más sin embargo, Laura Fernández va en picada y va en picada y si se aplica la ley como dije hace rato, como debe de ser, Laura Fernández se quedará como el chinito, milando, milando. Pues bien, amigos de Cancún, Chani, Contrapunto Anticios, amigos de Transición, amigos de Testimonios y Contacto Policiaco, estamos en un lugar emblemático, una réplica de la primera torre de control en lo que fue, en lo que es la Avenida Coá y donde aterrizaron los primeros aviones en este maravilloso polo turístico que cumple 52 años de historia el próximo 20 de abril. Cancún, Quintana Roo, un lugar maravilloso, un paliciaco sitio en el que nos ha albergado y nos ha dado comer y beber. y beber sobre todo. Hasta la próxima, amigos de Próximo una cita con nosotros a las 11 de la mañana. Un saludo a todas las personas que nos están viendo y a todo el auditorio de contacto policiaco. Bueno, pues no es nada para comentarles que Cancún está de fiesta, Cancún, 52 años, aquí los cuatro que estamos aquí en esta mesa, pues tenemos creo que... Ya muchos. Ya muchos años, ¿verdad? Conocemos casi las raíces. 32 años llevo en Cancún. Fíjate, yo llevo 40 años acá. Yo llegué antes de Gilberto. 54, 58. Muy bien, hasta la próxima, en Vega, sábado 11 de la mañana. Un aplauso.